Así que vamos a comenzar. Como les decía, soy Leonardo Escamilla. Estoy aquí para explicarles esta propuesta. Desarrollo esta actividad desde hace varios años con grandes resultados, con mucho éxito en esta propuesta. Y bueno, les voy a presentar la compañía, les voy a presentar el producto. ¿Cómo vamos a trabajar? Tengan claro que es una propuesta independiente, una propuesta de trabajo independiente. Vas a generar ingresos por la comercialización del portafolio que tenemos. Manejamos dos líneas de productos, entre ellas más de 200 referencias. Manejamos una línea nutricional y una línea de belleza cosmética. Con esto vamos a resolver dos situaciones importantes. La primera, tu generación de ingresos inmediatos. ¿Sí? Seguramente varios de ustedes o se quedaron sin trabajo por la cuarentena o por la pandemia, o sencillamente no está alcanzando lo que estás ganando y necesitas otra fuente de ingresos, o pues quieres un cambio. Entonces, lo primero que nos vamos a enfocar es que a través de la venta directa, les vamos a enseñar a distribuir el producto, vamos a utilizar una plataforma e-commerce que tiene la compañía para poder vender tanto en Colombia como en cualquiera de los 21 países donde está la empresa. Entonces, puedas generar ingresos inmediatos, ¿vale? ¿A quién de ustedes le urge generar ingresos? Levante su mano ahí en la pantalla. ¿A quién le urge generar ingresos? Perfecto. Entonces, lo interesante de esto es que esto es sencillo. O sea, vamos a, sí, vamos a aplicar marketing digital, pero si usted no tiene ni idea de marketing digital, no se preocupe. Usted va a ir aprendiendo en el camino. O sea, no nos interesa solamente que usted aprenda, sino que usted aprenda y genere ingresos, ¿bien? Bueno, por otro lado, vamos a resolver otra situación importante y es tu estabilidad económica, ¿sí? Porque yo creo que todos necesitamos generar ingresos, pero también necesitamos estabilidad. Porque nada sirve ganar un mes y el otro mes no. ¿Estamos de acuerdo? Que tú puedas construir un ingreso para toda la vida, que aparte de tus ventas, generes un ingreso fijo quincenal, ¿sí? Esto con base en comisiones. ¿Por qué? Porque además de tus ventas, vas a poder formar un equipo. Y de todo lo que facture tu equipo, la compañía te va a pagar un porcentaje. Entonces, ahorita les voy a explicar en detalle porcentajes y todo esto, ¿listo? Se ve, presten mucha atención. Al final vamos a resolver dudas. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Trabajamos con una multinacional que está presente en 21 países. Entonces, esta compañía nos proporciona toda su infraestructura. Nosotros vamos a ser distribuidores independientes de la marca. Y vamos a tener de un 20 a un 40% de utilidad sobre todas las ventas. Vas a poder vender en Colombia y en 20 países más. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Y, voy a presentarles aquí la empresa. ¿Listo? Bueno, Grupo Unilife, Say2. El Life Say2 es una multinacional, como les decía. Trabajamos apalancados. Somos empresarios independientes de esta marca. Con el life say2 fue fundada en el año 91. La fundó un visionario, un hombre mexicano. Tuve la fortuna de poder aprender de él. En el año 91 funda esta compañía. Imagínense, en los años 90, muchos aquí no habían nacido. Pero él fundó esta empresa cuando no había, primero, no había un mercado objetivo claro de complemento nutricional. O sea, no había un hábito de consumo de vitaminas. Segundo, comercio electrónico, eso era una ilusión. O sea, eso todavía no se veía. Se sabía que iba a llegar, pero no sabía cuándo. Así, en los años 90, inicia esta compañía. Empieza con seis distribuidores independientes. Hoy somos siete millones de personas distribuyendo esta marca. Empezó con tres empleados, un solo producto, en México, sin fábrica, con un pequeño almacén. Y hoy, la compañía, como les decía, presenta en 21 países, en todos los continentes prácticamente. Más de 3.000 empleados, dos plantas de producción, más de 180 almacenes. Y se constituye como una de las marcas de mayor crecimiento de complementos nutricionales. Y en cuanto a línea cosmética, que ahí ven la marca, Seitu Cosmética, es una cosmética que está creciendo en ventas de manera asombrosa. Hoy la compañía la dirigen sus hijos, encabezados por Amaury Vergara, que está llevando esta empresa a unos estándares de crecimiento asombrosos. El año pasado, ustedes vieron que desafortunadamente muchas empresas cerraron. Fue un año muy fuerte para la economía. Sin embargo, pues, otro tipo de empresas y otros sectores de la economía, incluyéndonos a nosotros, nuestra industria, pues, creció. Crecimos mucho. Sencillamente por una razón. Somos una oportunidad de emprendimiento digital y somos una herramienta fundamental para cuidar la salud de la gente. Y lo que más necesita la gente hoy en día, que es salud y generar ingresos. ¿Están de acuerdo conmigo? La persona está en crisis ahorita porque perdió su empleo o sencillamente no le alcanza lo que gana y obviamente, pues, el virus que está atacando a todo el mundo. Necesitamos cuidar nuestra salud. Bueno, la compañía es completamente insuficiente. Está presente las plantas de producción en México y Colombia. Estas fábricas desarrollan, fabrican todos los nutrientes. La planta más grande del mundo de complementos nutricionales ubicada en Guadalajara, México y la otra planta, orgullosamente aquí en Colombia. Está muy cerca de aquí, Cali, en Caloto. De aquí se exporta a todo Sudamérica. La empresa te lleva dos veces al año a visitar estas fábricas, a visitar las instalaciones en México. Ahorita, por ejemplo, hace un par de días nos dieron nuestro itinerario y salimos el 3 de febrero para Guadalajara a nuestra convención y, pues, seguramente visitaremos la planta. Bueno, aunque no sé si por la situación del COVID podamos visitar la planta, pero todos los años nos llevan a México con todo pago. ¿A quién le gustaría ir a México con todo pago? Levante su mano. Excelente. ¿Cierto? Todos los años nos llevan a México con todo pago. Bueno, tenemos, como les decía, una plataforma digital para la venta, la distribución y una infraestructura física también. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tus ventas las vas a poder hacer de dos maneras. De la manera tradicional, o sea, alguien te pide producto, tú vas a la tienda de Omilife con tu código de empresario, adquieres el producto, se lo llevas a tu cliente a precio público, esa es una opción. La otra opción es que tú registras a tu cliente y tu cliente le compra directamente a Omilife bajo un código registrado por ti. Omilife le vende a precio público y a ti te deposita en la quincena ese margen de ganancia que va de un 20 o un 40%. Entonces, las dos formas son impresionantes porque una, pues, te permite vender a distancia, tener clientes en todos los países y que el cliente le pague directamente a Omilife. La otra te permite, pues, generar ventas inmediatas y como que el dinero inmediato en el día a día, ¿vale? Entonces, aquí tienes las dos opciones supremamente importantes para generar o cubrir esa inmediatez en ingresos, ¿vale? Vamos a hablar rápidamente del portafolio, nutrición y cuidado personal, belleza. En cuanto a nutrición, tenemos todas las certificaciones. De verdad, nos enorgullece hablar de las certificaciones que tiene la empresa, la fábrica. Una de ellas muy importante es la FSC-22000. Es una certificación de completa inocuidad, ¿sí? La certificación que viene acá. FSC-22000. Completa inocuidad. Obviamente, la certificación de la FDA en Estados Unidos, la licencia, pues, de la FDA, el INVIMA en Colombia con los registros sanitarios de cada producto y asimismo en cada país donde opera con sus registros emitidos por, pues, el ente regulador de cada país. Ahora bien, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué Unilife? Siendo que hay tantas marcas de vitaminas en el mercado muy buenas. Varias razones, pero la principal, tecnología. Somos nutrición con tecnología. ¿Qué tecnología? Esta palabrita, la escriban y luego la busquen en internet. La micelización. Esta tecnología permite que el cuerpo absorba rápidamente las vitaminas. No tenemos que ser expertos en el ramo, pero es sencillo, hay dos tipos de vitaminas. Unas que son solubles en agua y otras en grasas. No sé si se acuerdan por ahí en el colegio que se hablaba de las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. Bueno, yo me acuerdo por allá. Pero bueno, estas vitaminas solubles en grasas son supremamente necesarias, pero el cuerpo no las puede absorber fácilmente. Entonces, ¿qué hace la micelización? Las recubre moléculas como pompitas de agua llamadas micelas y el cuerpo las absorbe como si fueran agua. O sea, me tomé el atrevimiento de explicar una vaina supremamente técnica y complicada en palabras sencillas. El cuerpo los absorbe como si fueran agua, las vitaminas. Gracias a eso, tú vas a tomar los productos y vas a sentir el producto en cuestión de 8 o 10 minutos. Ves unos resultados increíbles gracias a tecnología de la micelización. Usted se toma cualquier vitamina en pastilla o cápsula, se no siente nada. Usted sabe que le está dando el cuerpo vitaminas, pero se no siente nada porque en el proceso se pierde mucho el componente activo porque requiere un proceso digestivo, los gástricos se eliminan, en fin. Cuando usted toma una bebida como esta, porque aquí yo tengo el producto y esto es agua originalmente y le mezclé el producto. Entonces, aquí tengo varios productos mezclados, se pueden combinar entre sí, te los tomas y tu cuerpo chupa, absorbe, como el agua. El agua no necesita la digestión. Es como convertir el agua en un líquido cargado de vitaminas y nutrientes. Esto, amigos, es lo que ha revolucionado el concepto de tomar nutrición, de consumir vitaminas, minerales, porque no son solo vitaminas, son complementos nutricionales. La mezcla ideal de vitaminas con minerales, con aminoácidos, con algas, con diferentes extractos. Cuando tú tomas este producto, empieza a cambiar, o sea, empiezas a notar la diferencia. Te sientes con más energía, con mejor concentración, con mejor enfoque, con mejor actitud, con, o sea, cambias. Es obvio, te alimentas mejor, funcionas mejor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a hablar rápidamente de algunos de los productos. tenemos diferentes grupos, tenemos un grupo enfocado en fortalecer las defensas. ¿Será importante cuidar nuestras defensas hoy en día? ¿Qué creen ustedes? Entonces, hablábamos, ah, como para que no te dé gripa, en fin, pero ahorita darte gripa es hasta pecado. O sea, te da gripa y te aísla. Tienes que tener fortalecido tu sistema inmunológico, ¿bien? Tenemos un producto como el Omni Plus, es un nutriente que me encanta, lo tomo todos los días, se lo vi a mi hija, mi hija tiene dos años de edad. Y en el Tetero, ¿sí? Toma dos productos claves de Omni Life, que es la leche, especial para bebés, la B-Kids, y este, el Omni Plus. Entonces, afortunadamente, goza de unas muy buenas defensas. Omni Plus, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, One Per Meal, vitaminas antioxidantes, Dual C-Mix, dos tipos de vitamina C, de fácil absorción. Y este producto en especial, el uso, es un nutriente que está diseñado para prevenir o tratar problemas de cáncer, situaciones de cáncer. ¿Bien? No digo que cura el cáncer, pero, miren, vamos a hablar así con puro sentido común. El único que tiene capacidad de autocuración es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar unas células claves, que son las células NK cuando hay un tumor cancerígeno. Esas células se generan si tú tienes altas dosis de nutrientes y vitaminas en el organismo. Cuando usted consume este producto, activa la producción de esas células. ¿Bien? Luego podemos ampliar la información, pero es interesantísimo lo que hace este nutriente. Bueno, vamos a un otro grupo de productos. Vayan pensando a quién conocen que necesita el producto, ¿sí? A quién conocen que mantenga con problemas de alergias, gripas continuas. Y no más, sencillamente, ¿quién quiere estar sano? ¿Quién quiere prevenir ese COVID? A todos, los cuidados y tus defensas, principalmente. Y a la gente que le da, que toma los productos porque tampoco somos inmunes así, a la gente que le da, no le da tan duro, ¿sí? Hemos ya visto varios casos de personas de la organización que les ha dado y, bien, o sea, unos diitas ahí con sus cuidados y todo, pero no les da tan duro porque su sistema inmunológico tiene más fuerza para responder. Muy bien, sigamos. ¿Conocen personas que les falta energía? Que necesitan, o sea, esos que usted los ve y dice, Dios mío, ¿dónde se prende? Bueno, tenemos un producto que aumenta los niveles de energía, de ánimo, de vitalidad, es excelente, el Biocross, este que ven aquí. En otros países, seguramente aquí hay personas de otros países que se llaman Magnus, ¿bien? Este producto mejora los niveles de energía, vitalidad, estado de ánimo, bien, te aporta muy buena cantidad de complejo B, otro nutriente clave que me encanta es el Optimus, ahí lo vemos, mejora la concentración, la memoria, la capacidad de análisis, la capacidad de estar atento, entonces Optimus, mejora la concentración en tu memoria. Mi mamá sufría de migrañas muy fuertes y muchas personas que conozco, consumiendo el Optimus, han ido disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo al punto en que llevan meses que no les da un episodio de migraña, ¿sí? Pronto le vuelve a dar un dolor de cabeza eventualmente, pero no tan fuerte como un dolor de migraña como le venía dando antes. Entonces, Optimus es fantástico para cerebro, concentración, memoria y casos de migrañas también. El estar bien es un producto que ayuda a bajar los niveles de estrés, junto con este, con el fluye, ayuda a bajar los niveles de estrés, ansiedad y regula mucho personas que tienen cuadros depresivos. Es fantástico. Y bueno, otro grupo de productos importantísimo, el control de peso. ¿Conocen gente que quiera bajar de peso? Más, este mes, todo el mundo quiere bajar de peso en enero, ¿sí? Entonces, tenemos café, un café riquísimo que activa el metabolismo de las grasas y te ayuda a bajar de tallas y de peso. Tenemos té, termogente limón, termogente maracuyá, ideales para también el control de peso. Este especial maracuyá ayuda a a corregir problemas de tiroides, ¿sí? Tenemos esta fibra que ayuda para todo el sistema digestivo. Mucha gente no baja de peso porque tiene problemas digestivos, no va bien al baño y de ahí vienen un montón de problemas más. Pues la parte digestiva es fundamental y esta es una malteadita deliciosa que también nos ayuda a reemplazar una comida. Bueno, si te gusta el café, vas a tener que usar este café delicioso, te va a encantar y súper efectivo para mantener tu peso. Si necesitas bajar de peso, te lo tomas y tu cuerpo empieza a quemar grasa y abajo de tallas y de peso. Si no, pues te ayuda a mantener. ¿Bien? Bien, y como les decía, las presentaciones de los productos son pues productos que estamos acostumbrados a consumir porque pues muchos de aquí consumen gaseosas, consumimos gaseosas, somos dos gaseosas enfocadas en limpiar nuestro hígado, son gaseosas nutritivas, ¿sí? Otra gaseosa, esta gaseosa, por ejemplo, regula toda la parte de bacterias internas, esta otra gaseosita que ven acá, el Ecoplan ayuda a los riñones, productos claves para en presentaciones que disfrutamos. Tenemos agua, ¿sí? Tenemos una leche, como les decía mi hija, toma esta leche especial para niños, para bebés que han dejado la leche materna ya, a Big Kids, aquí, no se estreñen, no les da todos los problemas que les da a los niños, bien. Pero bueno, luego hablaremos de más productos porque es un importante, este, el FEM, regula toda la parte hormonal en las mujeres, muchas mujeres sufren de su periodo menstrual o cuando han entrado a la etapa de la menopausia o muchas mujeres entran a la etapa de la menopausia prematuramente, consumen este producto y regulan, empiezan a regular esa parte, cero cólicos, cero periodos regulares, fantástico, bien. Rápidamente, la línea de cuidado personal y belleza, cosmética, maquillaje, cuidado capilar, cuidado facial y cuidado corporal, ¿sí? Toda una gama de cosméticos espectaculares, el lunes hay lanzamiento de nuevos cosméticos, es, yo que no soy experto en este tema, pero a mí me asombra la velocidad en que avanza esta línea, la línea cosmética, no solo en ventas, sino en innovación, la cosmética es de innovación, constantemente están sacando nuevos tonos, ¿sí? se adaptan a lo que está de moda, están innovando, en fin, el lunes va a haber un lanzamiento de cosméticos impresionantes, es fascinante, pero bueno, ¿qué tienes ahí tú? ¿Por qué deberías cambiar tu marca de cosméticos? ¿Por qué? Dos razones muy importantes, primera, la mayoría de cosméticos y te aseguro que los que estás utilizando contienen parabenos, ¿qué son los parabenos? son unos químicos que no puedes expulsar tu cuerpo y están relacionados con muchos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de mama, ¿ok? Cáncer de seno, así que muy importante, parabenos, con un diágeno que lo uses, con parabenos no pasa nada, con un mes no pasa nada, pero con los años los parabenos van malformando las células, como el cuerpo no los expulsa y es lo que genera el cáncer, ¿bien? Ojo con eso. Segunda razón, muchas casas cosméticas hacen pruebas en animales, hacen tortura animal, matan, torturan y matan animales para hacer sus pruebas. Cuando tú eres consciente de esto, tú dejas de financiar eso, ¿bien? Seitu es libre de crueldad animal, es libre parabenos, es completamente hipoalergénica y lo que así te va a encantar, haz prueba de agua, te maquillas con Seitu, vas al mar, vas a la piscina, vas al gimnasio, sudas, te secas y tu maquillaje está intacto, ¿sí? Por ejemplo, Zulia está en Cartagena, en Cartagena muchas mujeres que trabajan en hoteles, en corporaciones, en bancos, tienen que estar muy bien maquilladas, bien presentadas, pero salen a la calle y ya ese es calor de Cartagena, ese es sudor, imagínate un maquillaje que no se te cae con el sudor, ¿bien? Ahora, tienes un gran producto cosmético y un gran producto nutricional, vamos a ver el canal de distribución, cómo logramos tener este producto en la casa y en el tocador de miles, de millones de personas, esto es revolucionario y por eso es que vas a poder ganar mucho dinero, yo sé que muchos de ustedes de pronto están programados para buscar un salario fijo así sea un mínimo, que seguramente saben que no alcanza, pero el miedo muchas veces te hace tomar eso, hoy, parte de mi trabajo es que tú pienses que mereces más y puedes ganar más y te des cuenta de eso, esto es lo que les hablaba de Say2 y vamos a ver, ya les mencioné parte de la venta directa a través de clientes mirables, vas a poder registrar tu cliente, vas a tener un e-commerce, una página donde vas a poder vender tus clientes registrar tus clientes y vas a comprar directamente en la tienda de OmniLife, en la tienda online de OmniLife, o en la tienda física porque en diferentes ciudades hay almacenes físicos y con su código de cliente, OmniLife no le vende a nadie que no tenga código, o sea, OmniLife no va a ser competencia nuestra, OmniLife es nuestro proveedor, ¿me explico? Usted registra a su cliente, su cliente compra directamente en la página de OmniLife o en el almacén de OmniLife y ustedes guardan su comisión y se la depositan en la quincena, fantástico, ¿sí? Usted no está este, llevando, trayendo, si usted lo quiere hacer, fantástico, o también hay un servicio a domicilio, tiene un pequeño costo extra pero usted lo puede utilizar desde su casa, usted está atendiendo a sus clientes o me la lilla al producto a domicilio a sus clientes, maravilloso, esto en algunas ciudades no aplica, en la mayoría sí, ¿bien? O usted va a la tienda, adquiere el producto, se lo entrega a su cliente y su ganancia pues usted la tiene de manera inmediata. Bien, vamos a ver un ejemplo aquí rápido. ¿Recuerdan este producto para qué es, Biocross? Para darte, aquí dice, energía, ¿bien? Energía. Este producto viene por 30 sobres, es uno de los más vendidos en Colombia, ¿sí? De hecho, hace unos años salió en la revista Portafolio y en el tiempo un estudio de las cinco marcas de vitaminas más vendidas en Colombia, ¿sí? Ahí estaba nuestro Biocross, un estudio que hizo EuroMonitor, ahí estaba nuestro Biocross. Lo curioso es que estaba Tarrito Rojo, estaba Centrum, estaba, bueno, un par de marcas más que no recuerdo y todas ellas de laboratorios reconocidos y si usted ve la cantidad de publicidad que le hacen es impresionante, ¿sí? Y Biocross no sale en un solo comercial de televisión ni en ningún lado, ni en vallas, ni está en almacenes de cadena y se metió dentro de las cinco marcas más vendidas de vitaminas en Colombia. ¿Por qué? Por el canal tan poderoso que te voy a presentar, el voz a voz. El voz a voz es el canal más poderoso que hay, ¿sí? Y este voz a voz, todo ese dinero que no se invierte en marketing tradicional no lo pagan a nosotros. ¿Cómo? Hasta 40% de utilidad en la venta directa, inices ganándote el 20% y vas destruyendo y hasta llegar al 40%. Aquí hay un ejemplo, dos cajas de biopros que tú vendas al día, te estás haciendo en Colombia 1.830.000 pesos mensuales, que el salario mínimo quedó en 908.000 pesos, estamos hablando de más de dos salarios mínimos al mes con dos cajas de producto al día que vendas, dos cajas de producto al día que no te echas ocho horas trabajando para vender dos cajas de producto. Tú haces en una hora, en dos horas, en tres horas, por muy mal y muy que seas pues digamos que seis horas. Pero estás ganando el doble, poco más del doble de lo que le pagan a un trabajador tradicional un salario mínimo, salario básico. Vamos a ver este ejemplo, fíjense. Usted dice, no Leonardo, un millón ochocientos no me alcanza, perfecto. Usted necesita más, puede ganar más, obvio hay que trabajar más y de manera más inteligente. Presten atención. Hablamos ahorita de estos tres productos. Entonces, ¿qué es lo que acosa la mente y la mayoría de personas en este momento? Hay un momento de cambio, un momento de crisis originado por un virus, enemigo invisible, un virus, no lo vemos. Mucha gente lo puede tener y no sabe. Entonces, ¿qué es lo que defiende al cuerpo de un virus? El sistema inmunológico. Hablamos de estos tres productos claves para fortalecer el sistema inmunológico. Realmente son cuatro, pero hemos seleccionado estos tres para hacer el ejemplo. Son productos que se venden muy bien, que los puede comprar cualquier persona que quiera y valore su salud. Si tú vendes un paquete de estos diario, un paquete de escudo diario, te estás ganando en Colombia 2 millones de 960 mil pesos. Si vendes en Estados Unidos son 800 dólares, si vendes en España son 1,178 euros. Tú puedes ir a España y preguntarle cuánto gana una persona que trabaja 8 o 10 horas y darse por bien servido un buen ingreso de 1,000 a 1,500 euros. ¿Sí? Trabajando bastante. Estuvo vendiendo estos tres productos al día en toda la comunidad económica europea porque tienes España, tienes Francia y la empresa te lleva el producto hasta tu cliente en donde esté. ¿Sí? Estás ganando en euros. Si vendes en Chile ganas en pesos chilenos. Si vendes en México ganas en pesos mexicanos. Desde Colombia. ¿Qué necesitas? Algo que ya tienes. Las ganas, un smartphone y aprender a hacer esto. ¿Vale? Vamos a monetizar el tiempo que pasas viendo tu celular. Ahora, recuerden lo que les dije. Tú puedes formar un equipo. ¿Sí? Desde este equipo digamos que tú invitaste cuatro personas a tu equipo. ¿Sí? Tus tíos, tu cuñada, tu hermana y su esposo. Tu mejor amigo. ¿Sí? Cuatro personas decidieron trabajar contigo. Cuatro personas que cansados de que no les alcance lo que ganan. Algunos de pronto se quedaron sin trabajo. Invitaste más personas pero vamos a hacer este ejemplo con cuatro. Si cada uno de ellos aprende a vender este paquete diario y tiene una persona en su equipo haciendo lo mismo una sola persona, tu mejor amigo inscribió a su hermano y a la novia. Tu hermana y su esposo inscribieron a su suegra. Tu cuñada inscribió a su amiga a la universidad y tus tíos inscribieron a su hija. O sea, a tu prima. Fíjate, ahí está. ¿Sí? ¿Cuántas personas son? Ocho personas. Ocho personas. Bueno, ocho códigos, allá hay parejas, pero ocho personas. Ojo, ¿cuánto te ganas si cada uno hace exactamente lo mismo? Vende un paquete de estos al día. Cada uno de ellos está ganando, recuerden, 2 millones 900 mil pesos o promedio de mil dólares en otros países y tú, en Colombia, te estás ganando en comisiones de equipo 7 millones 800 mil pesos aparte de tus ventas. Aparte de tus ventas. ahorita te voy a explicar cómo se desglosan los porcentajes. ¿De dónde sale este dinero? ¿Ok? Si tú sumas tus ventas más las comisiones de equipo, estamos hablando de 10 millones de pesos. Entonces, yo no sé si alguna vez en tu vida has soñado con ganarte 10 millones de pesos o si tienes claro que mereces 10 millones de pesos o más. ¿Sí? Porque en Colombia para ganarse 10 millones de pesos mensuales como empleada de una compañía debes tener una carrera, una especialización, hablar otro idioma y ser muy bueno en lo que haces. ¿Estás de acuerdo? Pero así mismo te exprime. Bien. Estamos hablando de un trabajo independiente desde tu casa donde vas a poder formar un equipo y cobrar regalías por un sistema, por un producto que funciona, que la gente necesita en este momento. ¿A quién le gusta la propuesta? Levante la mano. Perfecto. Todavía me falta decirles muchas cosas valiosas. ¿Sí? Presten atención. Estamos hablando de 3 mil dólares en Colombia, 2 mil 300 dólares en Ecuador, 3 mil 100 euros en España, 2 mil 200 dólares en Estados Unidos porque, ojo, un poco que no les he dicho, tu mejor amigo puede estar en Estados Unidos. ¿Sí? Tus tíos pueden vivir en Miami o en Argentina. O sea, esto es global. Tú puedes estar en Bogotá, tú puedes estar en Popayán y estar teniendo un negocio en España, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en México, donde tú elijas. desde aquí, gracias al Internet, somos tan privilegiados de vivir en el siglo 21 año 2021, amigos. Somos tan privilegiados. Entonces, imagínese, la gente hace 100 años cómo hacía negocios, ¿no? No podía hacer esto. Ahora, nosotros, tú no puedes estarle apostando a algo que funcionaba hace 50 años. Tienes que adaptarte a los cambios y la tecnología, el Internet, te abre las puertas del comercio global, comercio electrónico. Vamos a hacer otro ejemplo rápido. ¿Qué pasa si tú vendes un kit capilar diario? ¿Sabe cuánto dinero mueve la industria del cabello en Colombia? Nomás, pregúntele a cualquier mujer cuántos productos para su cabello tiene en su casa. Mínimo champú, acondicionador y seguramente algún tratamiento capilar. Y si es que se pintura el cabello, pues aparte el tinte, más el champú color Protek. ¿Sí o no? Bueno, la industria capilar mueve mucho dinero. Tenemos un champú de cuidado especial, un champú de extractos herbales y una crema, mascarilla reparadora capilar, una queratina hidrolizada, deja el cabello espectacular. Este kit, vendiendo un kit diario, te estás ganando 1.200.000.000. ¿Sí? Y formando el equipo, aparte, tu equipo, te va a generar 3.300.000.000. Entonces, pues, no me crees 10 millones, créeme 5.500.000, 4.500.000, perdón, o 600, que da esto. Maquillaje. El maquillaje en Colombia, año 2019, facturó 3.500.000.000 de dólares, todas las casas cosméticas en Colombia. No lo digo yo, lo digo, lo dijo Portafolio, Euromonitor, 3.500.000.000 de dólares se vendieron en Colombia y cosméticos, solo en Colombia. Es una industria multimillonaria. Pregúntele a cualquier mujer, ¿tiene un solo cosmético en su casa? No, tiene varios. ¿Tiene un solo tono de polvos? Tiene varios. ¿Tiene un solo tono de labial? Tiene varios. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, una industria que no se cae, por más crisis que haya, la cosmética. Bueno, y eso es fantástico. Las mujeres mueven la economía del mundo. Imagínense, nosotros los hombres somos rebásicos. Un par de zapatos y ya está. Mujeres no, pero eso así tiene que ser. Ok, vamos rápido. Si tú vendes este kit, espuma limpiadora facial, polvos compactos y base líquida. Un kit de estos diarios, te ganas 2.300.000 pesos mensuales, más tu equipo, si formas la estructura que acabamos de mencionar, son 6.260.000 pesos más. 6 millones más 2 millones, estamos hablando de 8 millones y medio de pesos colombianos. Imagina tu vida ganándote 8 millones y medio. Quiero que pienses, visualices, si estás escuchando algo, esto es por algo, amigos. Y como les decía ahorita, una oportunidad global. Ah, que me fui para Estados Unidos, te llevas tu negocio para Estados Unidos. Que te fuiste para España, perfecto, llegas con un negocio funcionando en Colombia y lo inicias en España. Es más, desde ya, puedes empezar a abrir red en España. Desde ya, cosa que llegaste a España, ya tienes trabajo. ¿Sí? O te fuiste de Colombia, dejaste un ingreso generándose en Colombia y empiezas a abrir otro en otro país. ¿Saben que hay muchos venezolanos que emigraron de su país? Que ahora a Colombia, Argentina, a Panamá, Estados Unidos, bueno, muchos lugares. muchos de ellos vieron esta oportunidad, ahorita les voy a presentar algunos, y están construyendo un ingreso fantástico en Colombia o en cada país donde están. El día que se quieran regresar a Venezuela, lo pueden hacer porque siguen generando comisiones del país donde estuvieron. Pero muchos que se van y hacen trabajos normales o temporales, se van y se quedan otra vez en cero porque ¿qué siguen recibiendo? Tengo una pareja de amigos que se llama Anderson y Catherine, venezolanos, hace cinco años se fueron a Ecuador, así como muchos venezolanos, vendieron lo que podían, lo que tenían, llegaron a Ecuador y con el cambio al dólar se dieron cuenta que no tenían nada. O sea, les alcanzaban para una semana de alquiler y a trabajar. Se pusieron a hacer el negocio. Cinco años, cinco años, hablando del 2016. Estos chicos hoy con Omnilife se ganan 22 mil dólares al mes. Reciben comisiones de Ecuador, de Estados Unidos y de Colombia. Solo de Colombia reciben 20 millones al mes. ¿Sí? Y son jóvenes, acaban de tener su bebé, algún día se los presentaré. Es más, ahorita a las 12 los vamos a tener seguramente en una conexión. Vas a ganar bonos por iniciar este proyecto, bonos por trabajar, por cumplir metas. Tenemos un primer bono de 300 mil pesos o 100 dólares. Otro bono que te puedes ganar al mismo tiempo de 2 millones 300 mil pesos. A mí me encantan los bonos porque yo tenía muchas deudas. ¿Conocen de esa gente rara que tiene deudas? Yo tenía muchas deudas y con los bonos pagué todas mis deudas. Y ustedes no se imaginan la frescura que hay que llegar y pagar la última deuda que tienes así. ¿Sientes que te quitas así como un costal de papas de la espalda? ¿Cierto? Bueno, bueno, yo sé que ustedes no tienen deudas seguramente, pero los que tienen deudas saben lo que se sienten. Otro bono de 1.700.000 en los primeros dos meses te lo puedes ganar. Otro bono de 1.650.000 todo depende de tu ritmo. Otro bono de 1.650.000 otros 550 dólares. Este último de 1.650.000 te lo puedes ganar todos los meses si quieres y varios. Y este es un bono bien interesante, 8.250.000 pesos. Bonos, bonos increíbles. Aquí no son ollas ni vajillas ni juegos de sábana. Aquí son billete, dinero. Bueno, en tus primeros tres meses 5.950.000 pesos en bonos es una meta que quiero plantearte y que te puedas ganar. Depende de quién de ti. Ah, más tus ganancias en venta, más tu equipo, ¿sí? Más un viaje. Te puedes ganar un viaje a México con todo pago si eres uno de los de mayor crecimiento y otra meta de cumplir cinco meses y te puedes ganar el viaje a México, como les decía. Bueno, ya me dijeron que les gusta viajar, ¿verdad? ¿A quién le gusta viajar? ¿Y qué otro pague? Ay, sí. Bueno, ponle cuidado. Todos los años vas a tener unos viajes increíbles. Tengo que mostrarte ahí una de nuestras fotos. ¿Sabes dónde fue esto? ¿Esto? Esto fue a 13.000 pies de altura en Dubái. ¿Sí? Me lancé de un avión, un salto en paracaídas, espectacular, un sueño que tenía desde hace muchos años. Lo cumplí en 2018, nos llevaron a Dubái con todo pago. ¿Bien? Yo me pagué ese gustico, obviamente. No es barato, pero vale la pena. Si algún día vas a Dubái tienes que hacer eso. Si te gusta, pues, la adrenalina y si te da miedo, con mayor razón hay que hacerlo. Esto fue en Vietnam. En el 2017 nos llevaron a Asia. Visitamos Hong Kong, Singapur. Singapur parece otro planeta. ¿Ustedes se acuerdan de la película Avatar? Te sientes como en Avatar. Es una cosa... Singapur es así. Es otro mundo. Es una locura ese país. Esto fue en el 2019. Aquí ya estábamos con nuestra hijita, con Génesis. Fuimos a Israel. ¿Sí? Esta cúpula es la mezquita dorada, el lugar más sagrado de los musulmanes. Y, curiosamente, está en el lugar más sagrado de los judíos. Es increíble. Ahí surgen las tres religiones monoteístas más influyentes del planeta. En el mismo punto. Ahí estuvimos. Nos tomamos una foto. Es fascinante. Fuimos en toda la Tierra Santa. Esta foto fue bajándonos en uno de los puertos de Asia, no recuerdo cuál, con varios amigos. Esto fue en Abu Dhabi, en la mezquita del Al-Puj-A-Tjarat, no sé qué. Una de las mezquitas más importantes del Medio Oriente. Y esto fue otro gustico que me pude dar. Ir a comer allí, invitar a mi papá y a una amiga, una gran amiga de la organización, una líder del equipo, Violeta, los invité a comer allí. Es un gustico chévere. Amigos, este fue otro gustico que me pude dar en el 2019. Y cerrando el 2019, invitar a mi esposa a Buenos Aires. El sueño de ella era ver un show de tango en vivo, en Buenos Aires. Un show así. Un día le dije, mi amor, ¿cuál es tu sueño? Me dijo, tal, 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 tal. Y de viajes, no, pues tal, tal, tal. Listo. Al otro día le dije, nos vamos a Buenos Aires. ¿En serio? Sí. Por eso es que me daba tanto. Amigos, imagínate lo que puedes hacer ganando buen dinero. ¿Sí? Disfrutar la vida. Y esto fue otro sueño que cumplí. Muchos años intenté ir a Machu Picchu y no había podido por dinero. Y esto fue en diciembre del año 2019 también. Entonces, amigos, esto es la propuesta que tengo para ti. Si te das cuenta, es muy diferente. Es de verdad vivir. ¿Sí? Tener un vehículo para vivir la vida que sueñas. Por eso para mí es tan importante saber cuál es tu sueño y vamos a trabajar por eso. Suena medio romántico, pero es real. Si no se trabaja para sueños, entonces, ¿por qué se trabaja? ¿Vale? Estos son algunos de los viajes que nos ha dado la compañía. Todos los años vamos a México, espectacular. Y, y bueno, lugares impresionantes. Yo quiero aquí mostrarles rápidamente esta parte de cómo va funcionando, cómo va a funcionar el equipo. De todas las personas que tú invites, te van a pagar 10% de por vida. ¿Sí? Y por los primeros tres meses te dan otro 10%. Es decir, que te ganas un 20% de toda la facturación de las personas que tú invites. Imagínate lo que puedes ganar. 20% de volumen de ventas de tu equipo. Eso es fascinante. Habrá gente que no venda, pero si consuma, igual te paga. A su vez, ellos van a formar sus equipos. Esto es un sistema de mercadeo en red. Este paga por varios niveles. Por tu segundo nivel te paga 13%, 8% de por vida, por lo que en los tres meses un 5% más. Esto se llaman bonos de inicio rápido. ¿Sí? Por tu tercer nivel te ganas un 6%. Esto va creciendo de manera increíble. Ya va a llegar un momento en que no conoces a tantas personas que están en tu equipo, en tu organización. Y esto pasa porque el producto funciona. Y de tu cuarto nivel al infinito te ganas de un 2% a un 5%. Esto es verdaderamente asombroso. ¿Bien? Esto es un reporte que tuvimos del mes de julio solamente de Colombia. Te mandan un reporte por país. Nosotros recibimos, tenemos equipos en 16 países. 16 países. Recibimos comisiones de 16 países. Esto es fascinante. Y no sé si se alcanza a ver la cifra pero este es el volumen de facturación de solo un mes de ese mes de julio. ¿Sí? En pleno pico de la cuarentena de la pandemia. ¿Sí? Del año pasado. Uno de los meses para el comercio más difíciles. Uno de nuestros meses top. Y ha venido manteniéndose este volumen. Ha venido creciendo. Tiene más variaciones pero ha venido creciendo. Imagínense facturar más de mil millones de pesos solo en Colombia. Sin empleados. Sin almacenes. Sin bodegas. Sin los costos fijos de un empresario tradicional. Esto se llama trabajo inteligente amigos. ¿Sí? Formamos un sistema. Formamos una red. Y cada persona que está en la red consume su producto. Vende su producto si quiere. Y de cada producto que consumen o venden nos pagan un porcentaje. ¿Vale? Entonces pues esto es lo que quería mostrarles. Aquí hay un reporte. Gente comprando en Neiva, en Soacha, en Cartagena, en Medellín, en Pasto, en Bogotá, en Duitama, en Ibagué, en Villavicencio. En fin. Esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Mi primer reporte fue una persona. El siguiente reporte fueron tres personas. ¿Sí? Y así fue creciendo. Hoy hay más de cinco mil personas. No las conozco a todos. Obviamente. Amigos, ¿a quién le gusta esto? Levante la mano. Excelente. Bueno, también te mandan un reporte así. Te dicen los diferentes conceptos que ganas. Este ya es resumido con los diferentes, con todos los, con los países. ¿Sí? Pero estos son los diferentes conceptos que tú generas. Y bueno, estas son las ganancias totales de ese mismo mes que fue el mes de mi cumpleaños. Bueno, y esto te lo quiero compartir con mucho cariño y mucha humildad. Cuando yo empecé esto, estaba en la universidad. Vivo varios años con la compañía, estaba en la universidad. Tampoco me creas tan vejete. Las gafas es que se hace, me va a saber a uno mayor. Pero bueno, este, hace unos años empecé con este proyecto en la universidad. Necesitaba pagar dinero, pagar la carrera. Y bueno, tomé la decisión de dedicarme de lleno, pagué toda mi universidad, me gradué y me dediqué 100% a esta actividad. Hoy, pues, esta imagen es como mi diploma. Como mi diploma. O sea, me encanta porque es ver el crecimiento y la evolución lo que te puede pasar en tres años. ¿Sí? En los últimos tres años estos son ganancias anuales. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que te puede pasar. ¿Bien? Ojo, ganando y viviendo en Colombia. ¿Cierto? Vamos a ver resultados de varias personas que están aquí y que nos van a compartir lo que les ha pasado en la compañía. Así que, vamos a habilitarle el micrófono a algunos de ellos. Vamos a ver. Aquí está Joey. Joey, bienvenido. Activa tu audio, por favor. Hola, Leo. Hola a todos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, ¿qué tengo para compartirles? Muy feliz de trabajar con esta empresa. Yo trabajaba antes en una oficina todo el tiempo. No me alcanzaba lo que me ganaba. Andaba buscando un ingreso extra. Gracias a Dios encontré esta oportunidad. A los cuatro meses comencé a ganar más que lo que ganaba en ese empleo. Así que renuncié y me dediqué 100% a trabajar aquí con la compañía. En cinco meses me gané mi primer viaje a México con todos los gastos pagos el año pasado y en menos de 15 días vamos nuevamente para México súper felices y contentos. Excelente, Joey. Gracias. Gracias a ti. Vamos con Juan Carlos Escamilla. Activa tu audio, Juan Carlos. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Mi nombre es Juan Carlos Escamilla. Soy de Venezuela. Llegué aquí a Colombia. Me encuentro en Cali buscando una oportunidad. No me urgía ganar dinero. Era una emergencia. Necesitaba, mejor dicho, imagínense llegar a otro país en cero. Y bueno, lo que me ofrecían en el mercado era un salario mínimo. Decidí emprender y arranqué con todas a vender los productos. Empecé a venderlos a diario. A diario lo hago. Empecé a generar ingresos y he podido cumplir sueños como viajar. Estuve en Dubái con Leo, con un equipo muy grande también. Y bueno, Tierra Santa en Israel. Vamos para Francia, un viaje que ya nos ganamos que es ahorita este año. Repetimos Dubái. En fin, me he ganado hasta casi 6 millones de pesos en un mes con bonos, comisiones y ventas. Y el mes pasado fueron 2 millones y medio solo entre comisiones y ventas que generé con la empresa. Manejo mi tiempo, trabajo de casa. Genial. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Juanca. Excelente. Vamos con José Padilla. Activa tu audio, José. Hola, buenos días, Leo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es José Padilla. Vivo en la ciudad de Cartagena. Conozco esta maravillosa oportunidad gracias a un resultado de nuestra hija Paula, que le recuperamos un riñón gracias a un nutriente, un producto de la compañía. Y mi madre fue recuperada de cáncer de seno también gracias a la nutrición que le pudimos dar sin quimioterapia y fue una bendición. Hoy la tenemos viva a nuestro lado. Fuimos víctimas de COVID, pero gracias a la nutrición simplemente fueron dos días de enfermedad y hoy estamos ya inmunes. Gracias a esos resultados, pues nuestra vida cambió, nuestra economía, hemos ganado bonos por más de tres millones de pesos en esta empresa, hemos viajado por el mundo, hemos estado en México, hemos estado en Bahamas, hemos estado en Panamá, acabamos de ganarnos el viaje a París de este año 2020, vamos ahorita en el 21, en el mes de abril, si Dios quiere. Me acabo de ganar también el viaje nuevamente a Guadalajara, México, a los 30 años a celebrar, es espectacular. y comenzamos la calificación a Dubái en este mes de enero. Mis ingresos del mes pasado superaron los tres millones de pesos y eso me tiene muy emocionado porque aparte de estar confinados en casa, trabajando desde casa, puedo traer sustento a mi familia. Muchas gracias. Gracias, José, muchas gracias. Vamos con Luis José Navarro, activa tu audio, Luis. Hola, Leo, muy buenos días. Mi nombre es Luis José Navarro Acevedo, gracias por la oportunidad, Leo. Bueno, entré a la compañía con 105 kilos de peso, hoy en día me mantengo en 80 kilos, en el mes pasado fueron 2 millones 300 de ganancias y manejo mi tiempo. Le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias, José, muchas gracias. Vamos con Patti Machado, activa tu audio, Patti. Muy buenos días a todos. Les cuento que soy Patricia Machado, vivo en Chile, aunque soy colombiana y desarrollo este negocio de forma profesional. Gracias a esta disciplina y constancia que hemos aprendido aquí, pues tengo un equipo que se está desarrollando simultáneamente en cuatro países, lo cual permite que trabaje desde casa, en pandemia y a nivel internacional. También estoy generando 1,500 dólares a mensuales y feliz y dichosa porque estamos calificando con mi hija y con mi nieto viaje a Dubái. Entonces, esas cosas son producto de qué? De haber tomado un día el producto, de haber tenido un resultado en salud, de haberlo compartido y de haber tenido el enfoque y la determinación de lo que vamos a hacer en la vida. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, gracias Pati, excelente. Muy bien, fíjense, ahí escucharon resultados de personas que están desarrollando la actividad, muchos de ellos conocieron esta propuesta así como estás escuchándola tú, así como tú estás viendo esta oportunidad, buscando, buscando el que busca, ¿qué pasa con el que busca? Pues se encuentra, ¿están de acuerdo? Ok, pero, si tienes la posibilidad de ver oportunidades, hay gente que ve crisis y en cada crisis siempre hay una oportunidad, si estás pasando por algún momento de crisis, pues ahí es donde surgen las oportunidades, por eso estás escuchando esta oportunidad, ¿bien? Si no, pues estarías seguramente haciendo lo que venías haciendo. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos esta propuesta? Antes de ello, quisiera saber que piensen qué fue lo que más te gustó de la oportunidad, ¿sí? Mejorar tu salud, tener una libertad financiera, manejar tu tiempo y tener libertad de tiempo, eso no tiene precio, y construir un patrimonio. ¿Qué es eso de patrimonio? ¿Cómo así que patrimonio, Leonardo? Fíjate, cuando tú te inscribes como empresario independiente porque adquieres una membresía, adquieres un código, ¿sí? Ese código se le llama tu negocio, ese es tu negocio, tu código es tu negocio, ¿bien? Es como si tú fueras a montar un negocio tradicional, la diferencia es que montar un negocio tradicional te vale un montón de dinero, ¿están de acuerdo? Algunos de ustedes de pronto han intentado hacer negocios o tienen un negocio tradicional, de pronto saben lo que es invertir, perder, arriesgar, todo eso, eso es un rollo, y mucha gente pues le da temor, quieren, pero le da temor. Entonces, cuando tú adquieres un código con Omnilife, ese código se convierte en un patrimonio, ¿por qué? Porque tú lo haces crecer y el día que faltemos, porque algún día Diosito nos llama, ¿cierto? lo que esté generando tu código se lo va a seguir recibiendo tus hijos, tus heredos de ley, ¿sí? Lo van a seguir recibiendo tus heredos de ley, ¿bien? Tus hijos, estás generando un ingreso heredable, heredable, ¿vale? Ok, quería que supieran eso también. ¿Cómo iniciamos? Adquirimos una membresía que en Colombia vale 100 mil 500 pesos colombianos, ¿bien? Si estás en, qué sé yo, en Chile, vale 23 mil 990 pesos chilenos. Estás en Panamá, vale 44 algoas o dólares. Estás en Perú, vale 129 soles. No importa dónde estés, una vez que te inscribas, tu código se activa en todos los países. Tú no tienes que volver a pagar afiliación, se paga una sola vez. Y pueden trabajar dos personas con un mismo código. Es decir, puedes tener un co-distribuidor o un co-empresario. Te recomiendo que sea tu pareja, alguien con quien quieras construir para toda la vida y con quien quieras viajar por el mundo porque la única persona que te van a poder llevar a los viajes es esa persona que comparte el código contigo. Y tus hijos menores de edad también los vas a poder llevar a los viajes, ¿bien? Si calificas con hijos. Bueno, ¿qué te dan a cambio por también inscribirte? Lo más importante es tu código. Pero también unas herramientas, pequeño obsequio, un objeto importante. Tú puedes elegir entre uno de estos dos kits, ya sea el kit de nutrición o el kit de belleza. Cualquiera de los dos que elijas te permite distribuir las dos marcas, las dos líneas, perdón. Entonces, si elijas el kit de nutrición te llega toda la literatura, la información de los productos y te llega la caja de Biocross. Recuerden que les hablé del Biocross, espectacular, para dar mucha energía. Si elijas el kit de ese y tú te llega un delineador de ojos. Dequeo. Bien, una vez que te inscribes, ¿cómo haces para inscribirte? Debes tener a la mano primero las ganas, segundo el nombre y el código de la persona que te citó y tercero, obviamente el dinero para inscribirte. Bien, ¿cómo pagas? Te metes a la página de OmniLive, ese pago se lo haces directamente a OmniLive, ahí compras tu kit, lo puedes comprar en línea y por inscribirte en línea hoy no tienes costos de envío en el kit. Te llega el envío gratuito a tu casa, a tu kit, entre tres y cuatro días dependiendo de donde estés. Pero una vez que te registras y completas tu pago y todo, te llega un email con tu código y tu clave de acceso a la plataforma digital, a la zona empresarial donde tienes tu oficina virtual y donde tienes todo el material descargable, catálogos, listas de precios, tienes todas las herramientas y tienes toda la plataforma de capacitación, ahí tienes toda la plataforma de capacitación para que entre hoy y mañana te capacites en todo y digamos que arranques el lunes. Pero hoy mismo puedes empezar a distribuir, hoy mismo puedes empezar a vender. ¿Qué tienes que hacer ahora en este instante? ¿Qué tienes que hacer? Si estuviste listo, me gustó, quiero hacerlo. Vamos a hacer un plan de acción. Este plan de acción consiste en cinco cosas básicas. Vamos a aprender a usar el producto, vamos a aprender a venderlo, vamos a aprender a formar tu equipo, vamos a hacer mucho seguimiento y vamos a desarrollar y a detonar tu liderazgo. Muchos de ustedes ya tienen muy bien desarrollado su liderazgo, otros hay que descubrirlo, pero todos tienen la capacidad de liderar. ¿Bien? Eso es parte de nuestro trabajo. Vamos a lograr esas cinco cosas. Que aprendas a usar el producto, que aprendas a venderlo, que aprendas a formar tu equipo, formes tu red, que hagas buen seguimiento a tus clientes, a ti y a tu equipo y que lideres, te vuelvas líder. Porque cuando eres líder ganas muy bien. Ojo. Y aparte, nuestro sistema de trabajo, donde tenemos reuniones y presentaciones virtuales, escúchame que se me olvidó corregir esta imagen, pero bueno, tenemos martes, jueves y sábado a las 9 y 30 de la mañana. ¿Listo? 1 y 30 de la mañana martes, jueves y sábado y los jueves a las 8 de la noche también. Hoy a las 12 del día tenemos una capacitación muy importante. Y ahorita voy a resolver inquietudes también. Pero bueno, vamos a ver cómo, qué tienes que hacer en este instante. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, tomar una decisión. La vida, la vida son decisiones. Decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que veo aquí en pantalla a Zully, ella me dijo ahorita, me quiero ir a vivir a España. Perfecto. Es uno de sus sueños. Se va a convertir en realidad cuando ella lo decida. Entonces, ella dice, este año me voy a España. Permíteme, Zully, que te tome como ejemplo. Ella dice, este año me voy para España. Perfecto. El momento en que ella dice eso, ya con determinación y con decisión, puede que todavía no tenga el dinero para el pasaje, puede que ahorita no tiene resuelto nada, nada, solamente la decisión, me voy para España. Perfecto. A partir de ese instante, cuando usted decide, empiezan a surgir cosas y empieza a aparecer dinero donde no te imaginabas y empieza a aparecer oportunidades y empieza a salir un contacto no sé qué y empieza a acomodarse las cosas. Hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama El Alquimista, de Pablo Coelho. Dice, cuando usted desea algo ardientemente, cuando usted está decidido por algo determinado, el universo confabula su favor. ¿Sí? Para que usted logre eso. Y es así. ¿Cuál es el problema de mucha gente que no lo decide? Que espera que el universo confabule para ellos decidir y así no funciona. Así no funciona. Espera que las cosas se den para ellos tomar decisiones. Lo mismo hoy acá, amigos. Si ustedes dieron aquí una oportunidad y usted dice, estoy hasta aquí de andar de trabajo en trabajo. Tengo X años en mi vida y ya tengo tantos trabajos encima y hoy que estoy recibiendo no me gusta esa realidad mía. Entonces, hay que cambiar. Si usted está hasta aquí de eso, tome decisiones y haga cosas diferentes. Tome una decisión, inscríbase. No tienen dinero, consígalo. Consígalo. Cualquiera se puede conseguir 100,000, 100 pesos. Cualquiera. ¿Sí? Puede que no los tengas. Es válido. Yo no los tenía cuando conocí esto. No los tenía. Me los prestaron. Pero fue la endeudada más productiva que he tenido en toda mi vida. Hay gente, miren, hay gente que se endeuda en una fiesta, en ropa, en perfumes, en collares, en pulseras, en cosas. Se endeudan. ¿Sí? Llega la quincenita y ya la deben porque deben el regalito, la pantalónica, los zapaticos, el perfumito, la tonterita por acá. ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo para iniciar un proyecto que te va a cambiar la vida? ¿Vale? Entonces, bien, amigos, ¿quién quiere tomar esta oportunidad? Levante la mano. Excelente. Los felicito. Los felicito. Pero, bueno, si tienen algunas dudas las vamos a resolver. Primero vamos a pasar a una sala privada con la persona que los citó. Ahí van a poder resolver inquietudes para intercambiar datos. En esa sala vamos a estar unos minutos, unos ocho minuticos. Y luego vamos a volver acá para darles una información.